Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. Estas son las 10 mexicanas más ricas de México. Patricia Armendariz Guerra, gracias a que es directora de Financiera Sustentable y consejera del Grupo Financiero Banorte. Débora Adana Veida, gracias a que fue socia directora del Fondo de Capital Privado Soldiers Field Angels, el cual está formado por alumnos de Harvard Business School en México y desde ahí realizó inversiones en historias de éxito como el de Forma.com, Cervecería de Colima, Fitpass, iBoy, 123, Bill Pocket, entre otros. Además es fundadora de CanastaRosa.com, la plataforma digital número uno en México para comprar y vender productos únicos, locales y hechos a mano, También es cofundadora de Kiwi Limón. Alejandra Ríos Espínola, gracias a que fue gerente senior de Planación Financiera para Operaciones Internacionales en Arcea y M&A, además de ser analista financiera en ADR Lazar, un banco de inversiones boutique en Ciudad de México y desde el 2019 es CEO de Ambrosía. Y además ha invertido en empresas como Cervecería de Colima, Fitpass, Songwam, Songware, 123, entre otras. Marisa Lazo, gracias a sus pastelerías, Marisa, considerada actualmente la cadena de pastelerías y helados sin franquicias más grande de México con más de 90 sucursales. Las hermanas Martín Bringas, Ana María y María Teresa, gracias a sus acciones en Soriana, una de las cadenas de supermercados más importantes del país con más de 550 sucursales. Consuelo Garza Lagüera, quien es hija de Eugenio Garzasada, fundador de FEMSA y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, con un patrimonio de 727 millones de dólares gracias a sus acciones en FEMSA. María Asunción Aramburo Zavala Larregui, con un patrimonio de 5.800 millones de dólares gracias a sus acciones de Grupo Modelo. Líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México. Además, es presidenta y directora de Tresalia Capital. Eva Gonda Rivera, con un patrimonio de 6.700 millones de dólares gracias a sus acciones en FEMSA, la mayor embotelladora y distribuidora de Coca-Cola en América Latina. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.